¡Ey yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadón, el valenciano, como estáis, preciosos, preciosas. He entrado con alegría porque suele ser la costumbre de mis entradas en YouTube. Pero bueno, creo que hoy es un día un poco más serio. Hago esta reacción, que no tenía pensada hacerla, pero creo que es necesario y creo que es el granito de arena que puedo aportar desde mi total lejanía y mi total ignorancia a este hecho. ¿Por qué digo ignorancia? Porque, chavales, no estoy en Venezuela y no sé la situación que realmente pueden sentir los venezolanos o un venezolano que ha tenido que irse, huir de su país porque no podía seguir viviendo ahí. Chavales, hace un par de días fueron las elecciones en Venezuela. Básicamente, sabéis cómo está la situación. O sea, no tengo que explicar absolutamente nada. Pero bueno, básicamente ha habido un ultraje en las urnas. Maduro ha amañado las elecciones. 51% dijeron que salió contra un 30 y pico por ciento. Cuando al final es un 70% y María Corina ya tienen un 85% de los resultados de las elecciones oficiales guardados. Está habiendo una polémica a nivel mundial increíble. Yo lo estoy viendo desde fuera, desde atrás, desde aquí, desde mi comodidad de vivir en España y estoy viendo todo por internet, más o menos lo que puedo, etc. Y me parece, de verdad, me parece que en 2024 vivir así es lamentable. Muchísimo apoyo a todos los venezolanos, a todo el pueblo venezolano. Sufre impotencia por la situación. Sufre impotencia también por gente de mi país, políticos, o gente inculta, que es subnormal, que está apoyando al régimen de Nicolás Maduro. De verdad, chavales, es una auténtica vergüenza. Nunca me mojo en política, en mi vida lo he hecho. No se trata esto para mí, ser de izquierdas, de derechas, no. Se trata simplemente de libertad, chavales. Y es una puta vergüenza lo que está pasando en Venezuela. De verdad que me indigna profundamente. Y quiero por aquí lanzar un mensaje de apoyo y visibilizar todo lo que pueda la gente que está suscrita a mi canal. Y, no sé, aportar mi granito de arena. ¿Por qué he estado haciendo una reacción hoy? Porque, básicamente, Aldeano ha sacado un featuring con Raymond Daniel que habla sobre esto, entiendo. Hip-hop con conciencia Venezuela, ¿vale? Así que vamos a reaccionar, vamos a ver qué tal, qué barra se tira, etc. De verdad que muchísimo ánimo a toda la gente de Venezuela. Y que, no sé, que la gente creo que se está volcando el mundo entero con Venezuela. Menos cuatro son normales, porque es el nombre que tiene la gente que está apoyando a Nicolás Maduro, no tiene otro. Creo que está todo el mundo con vosotros. Así que, muchísimo ánimo Venezuela, a por todas. Y, no sé, de verdad que toda la fuerza del mundo. Vamos con la reacción. Let's go. Vamos a ver qué tal Hip-Hop con conciencia 41 del Aldeano con Raymond Daniel. Fue solo un mal sueño. Solo eso. Fue solo un mal sueño. La verdad no muere. El miedo se acabó. Final ya la luz no cubre. Final y la fe no pesa. Buen ritmillo, ¿eh? Buen ritmillo de inicio, ¿eh? Buen ritmillo de inicio, chavales. Venezuela libre. Venezuela libre. Maduro queremos tu cabeza. Maduro queremos tu cabeza. Venezuela libre. Maduro queremos tu cabeza. Este tema me sentí en deuda porque todos saben. Fíe espada por cada emigrante y por cada cadáver. Una democracia sucia, una economía grave. Tienen que ir para abajo como todas las estatuas Chávez. Una democracia sucia, una economía grave. Bueno, yo no lo tildaría ni de democracia. Lo tildaría básicamente de tiranía. Básicamente lo tildaría de todo menos democracia. ¿Me explico? Básicamente. Qué locura, bro. Qué locura. De dictadura, básicamente. Lo tildaría yo. Qué locura, bro. Muy bien, ¿eh? Muy bueno. Como empezó, me mola mucho. Una democracia sucia, una economía grave. Tienen que ir para abajo como todas las estatuas Chávez. Chávez. Aunque tú lo niegues, la mayoría está inconforme. La prensa miente para que la gente se desinforme. Por el pueblo de Venezuela yo siento un orgullo enorme. Marigo, los guardias, se están quitando el uniforme. Cierto, es mucha gente del ejército. Bueno, salen vídeos. De hecho, es que estoy, chavales, estoy mirando mucho, intentando informarme. Salió un vídeo del otro día un coronel ya retirado que le han detenido porque se ha puesto a Chávez. Ha salido gente del ejército diciendo que no van a defender a Chávez. Etc, etc, etc. Muchísima gente se está quitando ya el uniforme porque están hasta los cojones. Salen vídeos. Es que es muy tryhard, chavales. Salen vídeos de gente, o sea, de comida, medicinas, etc. que hay escondidas en plan en almacenes y no las dan, tío, cuando falta de todo en Venezuela. Es una locura, bro. Es una auténtica locura, de verdad. O sea, es una vergüenza, bro. Venezuela, yo siento un orgullo enorme. Maricos, los guardias, se están quitando el uniforme porque la patria se defiende con las manos. No hacen falta armas para mirarle los ojos al tirano. Gracias por ser un ejemplo eterno para los cubanos. Venezuela libre como todos los venezolanos. Maduro, huye con tu familia, agarra tus millones. Renuncia y pide asilo, que la libertad se impone. Maduro, huye con tu familia, agarra los millones. Renuncia, pide asilo, que la libertad se impone. Yo no le daría asilo político. Bueno, China, Cuba, cualquier país así. Rusia, seguramente que le han felicitado a Maduro por ser reelecto presidente de la República de Venezuela. Entiendo que sí que le darían asilo político. También te digo, a pasar fría Rusia estaría bastante bien. Es que es una locura, bro. Es muy surrealista, chavales, de verdad. Ahí está, dictador, tienes que irte, no te quedan más opciones. Literalmente es un dictador, chavales, es un tirano, bro. Es una locura, bro. Es una locura. Es el poder que obstaculiza que el progreso libera a todos los hombres inocentes que están presos quizás nunca lo escuches, pero igual yo te lo expreso la gente no te quiere hacer, explótate los sesos igual patriota, tú eres un malandro idiota no hay que preguntarte que no sabes nada, se te nota mira a tu alrededor, acepta la derrota una granada sin ganchito, a veces explotas como todo... Qué locura, bro. Qué locura, bro. Muy buen tema. Me ha encantado el cambio ahí. Más que... Más que irracional al tema, voy parando cuando sueltan factos cada barra y digo es que pasa esta situación, es que no sé qué, es súper enervado, pero es que, chavales, me parece de cámara oculta, de verdad. O sea, lo de ese pavo, me parece de cámara oculta. Bolivia también ha apoyado a Maduro, ¿no? Es una locura, bro. Es una locura, bro. Es una locura, de verdad. Es una auténtica locura, chavales. Es surrealista, tío. Es surrealista. Es 2024, ¿eh? Y es surrealista, para empezar, exdirigentes de mi país, de España, que han apoyado a Maduro. O sea, es vergonzoso. Es de subnormal. Es que no quiero ni decir nombres, pero creo que ya se saben. Gente que ha dirigido este país, ministros, ministras, de verdad, chavales. El ministro de Exteriores que simplemente ha dicho bueno, queremos que las urnas, bueno, que sea todo legal, limpio, que se vean los resultados. Crack, mojate un poquito, Antonio, ¿vale? No seas tan políticamente correcto. No creo que sea el momento. O sea, llega un momento que creo que ya explotas, tío. Yo, o sea, como de verdad, y chavales, no es un tema. He vivido fuera en el extranjero, he vivido en Londres, he conocido muchísimos venezolanos. O sea, cuando hablas con un venezolano fuera del país, porque nunca está en Venezuela, te cuentan la realidad de lo que es Venezuela. Bro, y es como, no sé. O sea, ya es un momento de decir, ya está. O sea, creo que hasta aquí, hasta aquí. Y es una barbaridad. O sea, es que es una locura, chicos. De verdad que es una locura. Es una auténtica barbaridad. Es que me parece surrealista, tío. Y la impotencia que siento viendo todo desde casa es como, bro, ¿qué cojones? O sea, no quiero saber la impotencia que siento en venezolano, que está en venezolano, que se ha tenido que ir de su país y no puede ir a su país. ¿Me explico? Es una locura, bro. De verdad. Hombre cobarde que no enfrenta el desafío. Debes estar con temblores en tu palacio escondido. Porque mientras tu familia tenía abrigo para el frío, había muchas brincando frontera y cruzando ríos. Estás deshecho y a nadie te da su apoyo. Tú no vales. A ti lo que hay es que llenarte hoyo. Tú eres un gran burro con tarro y patas de pollo. Tu cerebro un beso y nunca entró en la tapa el desarrollo. La libertad sin cadena. Está rodeada de velas. Momento histórico, habrá un cambio, aunque muchos le duela. Vean a hombres de mora. Momento histórico, habrá un cambio, aunque muchos le duelan. Factos, tío. Está rodeada de velas. Momento histórico, habrá un cambio, aunque muchos le duela. Vean a hombres de moral por su patria dando escuela. Yo espero que Cuba aprenda un poquito de Venezuela. Lo que acaba de decir el aldeano es lo que iba a decir ahora mismo. Espero que esto de Venezuela también sirva para la gente de Cuba, chavales. De verdad. Es que no entiendo Cuba. O sea, no lo entiendo, chavales. No lo entiendo. Y mira que en España tenemos que mirarnos al ombligo porque las cosas en España se hacen muy mal también. Pero es que en lo de Cuba también, bro. O sea, chavales, de verdad. Es una locura, bro. Hay gente que vive en universos, para mí, viven en universos paralelos. O sea, literalmente viven en universos paralelos, chicos. Yo he estado hablando con cubanos diciéndome, bro, es que mi país no se puede vivir. O sea, es una locura. O sea, es una barbaridad. Y la gente, y luego hay gente que no vive en Cuba, que no sabe literalmente lo que pasa en Cuba, en Venezuela. Bro, es que el problema de la gente que vive en Europa o en otros países que te defienden algo en esta situación, que te defienden Venezuela, la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba, etcétera, es que no han viajado mucho, bro. Es que no han salido y no han hablado con gente de Cuba o Venezuela. Es una locura, bro. O sea, es una auténtica locura, bro, de verdad. Espero de corazón que esto sirva para Cuba también, para la gente de Cuba, bro. En Cuba se caen las casas a trozos, chavales. O sea, es una barbaridad, bro. La peña no tiene para comer, la gente no tiene para vivir, chavales. Es una auténtica barbaridad, bro. ¿Quién es fulabro? ¿Quién es fulabro? Yo espero que Cuba aprenda un poquito de Venezuela. La calle está que haz de Oye Maduro, take it easy. Terrorista al lado tuyo, no se para ni la easy. Tienes un país completo en crisis. Pa' votar por ti que seas más bruto que tú y eso está difícil. ¡Vamos! Un cuerpo grande para un cerebro pequeño como presidente ha sido una mierda tu desempeño. Maduro vibro, la bandera no tiene dueño. Viva Venezuela está luchando por sus sueños. La sangre por la libertad es pues un sacrificio. Ya no te quedas militar y a tu servicio. La gente está cansada parada ante tu edificio. Esta vez será el mismísimo Dios quien te haga el juicio. Que Raymond en la base. La cueva, las veas, chamaco. Qué grande la aldea, ¿no? Qué grande Raymond en la base. Qué locura. Una canción muy sentida de barras diciendo factos. O sea, es en plan creo que es un poco una manera de soltarse y de explotar y decir hasta la polla ya, ¿no? Estamos hasta la polla porque es así. Los chavales están hasta la polla. La gente está hasta los cojones, tío. Y creo que es la manera perfecta. La cueva, las veas, chamaco. He ligado a mis hermanos de Venezuela. No sé, chicos, yo tengo este micrófono que me he financiado yo, que me he pagado yo y lo mínimo es con él poder ayudar y echar un cable. Sé que no es mucho por mi parte. Tampoco quería ser la típica persona que comparte una historia en Instagram y dice libertad Venezuela y ya está y se queda ahí en balde porque dura 24 horas. Esto siempre está en la plataforma en YouTube, a no ser de que me lo tumbo en el vídeo de YouTube, que lo dudo bastante. Entonces, por lo menos intentar ayudar y soltar mi granito de arena y, no sé, mandaros apoyo, deciros que no estáis solos, que de verdad, que desde España, muchísima gente de España que está en mi situación como yo, que está hasta los cojones de ver lo que pasa allí y esa impotencia pura de lo que sentimos muchísimos españoles de decir qué cojones está pasando en Venezuela, chavales. O sea, de verdad, vivimos en... No sé, parece que estamos viviendo en 1900, cuando no había información, vivimos en 2024 que esté pasando algo así, que muchísimo ánimo, que no estáis solos, que tenéis todo el apoyo de muchísima gente del mundo, chavales. Y que de verdad, que pronto, todo pillará orden y pronto, de verdad, que iréis para adelante, tío. Seguro, bro. Seguro. Seguro. Seguir protestando y manifestando por lo que es vuestro porque la voz no nos la pueden apagar. No os pueden apagar la voz, chavales. Seguir protestando por lo que es vuestro, que es la libertad. No estáis protestando por nada. Otra cosa que no sea la libertad. Libertad. Y poder comer, poder tener comida para comer, ir a un supermercado y que hayan cosas, chavales. De verdad, libertad. Libertad. Sacar al payaso ese que tenéis ahí ya de presidente, de dictador, tío, y que podáis vivir bien, que podáis ir a hacer cosas tan simples como ir a un supermercado y poder comprar comida, chavales. Que haya medicamentos, etcétera. ¿Vale? Libertad, chavales. Muchísimo ánimo, Venezuela, muchísimo ánimo. Un shout-out, un shout-out enorme, un shout-out. Voy a hacer, sí, todo lo que se recaude de esta, no sé si hay algún sitio para donar, etcétera, pero bueno, todo lo que se recaude de esta reacción irá, voy a informarme si hay un sitio para hacer donaciones, etcétera, con todo lo que está pasando en Venezuela y todo lo que se recaude irá destinado de esta reacción para este vídeo, para esa causa, ¿vale, chicos? Creo que es importante poder apoyar también de esa manera, por lo menos. Hasta aquí la reacción, espero que os haya gustado, si os hacéis dejado un tremendo like y suscribíos para apoyar al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano, nos vemos en un próximo vídeo, que veáis la vida con música en lo más bonito que tenemos. Les quiero, sean buenos, sean buenas y sobre todo muchísima, muchísima libertad, muchísimo ánimo a todos. Os quiero muchísimo, mucho ánimo a Venezuela. Se me cuidan.